Ya no videos, apoyando lo nuestro No, 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 no Hola 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 ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Maní! ¿Dónde están los perraderos? Aquí estoy amanecido, pasando a la fia de ayer Me robaron el caballo, antes del amanecer Me iba a robar una muchacha, pero no lo pude hacer A cualquier hombre le pasa, en este mundo tan cruel Por andarte enamorado de la hija de Don Miguel Otro enamorado celoso se antojo de mi corcel Donde andará sin vergüenza que me hizo este papel Lo único que le pido es que no se deje ver Cargo el cuchillo amorao solamente para él El día que me lo consiga le voy a dar a saber Que los hombres se respetan por más pequeño el nivel Le voy a zumbar cuchillo al derecho y al revés Como quedé sin caballos, tuve que agilar a pie Ocho horas de camino, las tuve que recorrer Tremendo lío mejor mar, el día que al acto llegué El patrón estaba bien bravo, porque ese día no reñé Le dije me fui para un baile a buscar una mujer Y le cuento a mi patrón que con diez hombres peleé Porque andaban en la fiesta hablando muy mal de usted Eso a mi no me gustó y a los puños me agarré Me iban a matar el caballo y el mecán de la corte Pateando y noteando gente un resbalón me llevé Pero como tengo brío rápido me levanté Y volteé las alfargatas porque me iban a joder Vaya ya y huesito de pecho Y si no corro tan duro me matas el condenado Bueno y donde están las mujeres, las mujeres, las mujeres bonitas Arriba un grito Con esas pocas palabras al patrón tranquilicé Me dijo hombre como tú Es que aquí quiero tener Ahora vas a ganar el doble De lo que ayer te pagué De cada guerra que eché Si es novilla te daré Los marranos van a media y del peso voy a ver Si te doy el diez por ciento de las ganancias que den Y te voy a regalar la Toyota que compré Pa' que lo que te pasó no te vuelva a suceder Me mando a buscar el caballo pero después que almorcé Por el camino de sí ahora sí me acomodé El que sabe me demuestre hasta el más vivo le creé Si supiera mi patrón la realidad como fue Cuando llegué Cuando llegué al caserí por el tipo pregunté Una señora me dijo Pa' ya pa' mami se fue Allá debe estar el cabal Eso fue lo que pensé Cuando llegué lo tenía Amarrado y sin comer Me dijo a lo que me vio Dígame que busca usted Vine a buscar mi caballo rápido le contesté Para que te lo trajiste si yo no te lo presté Me vas a pagar bien caro todita la que pasé El hombre me tiró un golpe pero yo me le agaché Por el pecho y la barriga el cuchillo le pasé Y no le hice más nada por todo lo que logré Pero le di una lección pa' que no lo vuelva a hacer Que respete un llanero Bueno y donde están los llaneros, los llaneros, los llaneros Muchas gracias Ahora que hacemos familia Los caballos se salieron Y hasta el mensual compañero Con ellos también se ha ido Pa' ya y suba se hace palo Donde se mira ese nido Quien quita que en el estero estén todos reunidos Ahora que hacemos familia Los caballos se salieron Y hasta el mensual compañero Con ellos también se ha ido Pa' ya y suba se hace palo Donde se mira ese nido Quien quita que en el estero estén todos reunidos Pero mira bien familia Si hay un caballo amarillo Que se come es mansitivo Y no es celoso conmigo Le hago señas con las conchas Cojo el camino y me agito Abuela en la costa El caño debajo de un saladillo Se ven unos animales Que echen el ojo a mi amigo No sé si es bestia o canao Con el sol me encanta el ir Dale arco bonito Ferney Contento de estar aquí Nuevamente en este bonito escenario Como lo es Maní Tierra de Grandes Llaneros Tierra de Guadalupe Salcedo De Grandes Amigos Mis Barranderos Llanos Ahora que hacemos familia Los caballos se nos fueron Tal como dicen por ahí Ahora si estamos jodidos Si esos bichos no aparecen Toca ir donde el vecino Que nos presten mucho viejo Para ir a conseguir Ahora que hacemos familia Los caballos se nos fueron Tal como dicen por ahí Ahora si estamos jodidos Si esos bichos no aparecen Toca ir donde el vecino Que nos presten mucho viejo Para ir a conseguir Y para más completar Al arco bonito Arriba parranderos Saludos de Ana Guayao De Anita Cariño Para toda la mesa técnica Jurados, participantes Y por supuesto Y por supuesto todos los colegas Y por supuesto todos los colegas Caballos se nos van a ver ¡Gracias! 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 Y vengo llegando con mi estilo sabanero, voy trajinando caminos Por la ruta que me dieron mi padre santo adivino Acotejando mis versos desde que yo estaba niño Él ya no me dio a la mal de componer y cantar un pasaje campesino El pueblo me recibió con amor y con cariño Por ello estoy aquí haciendo el primer pinino Cantando fino lo que va a hacer para uno no se lo come el vecino Este es un dicho muy cierto, muy popular y genuino Tanta gente que ha tratado de ser muy reconocido El que hace a pana se cansa y se queda en el camino Dios en su misericordia ha sido lindo conmigo Me dio el talento y la voz, el carisma y el oído El sentimiento y la pluma y de versos todo un libro Pa' que le cantara el llano y a este público querido Que cuando me oyes cantar todos paran el oído Disfrutan con mis canciones, saltan y pegan silbidos De vez en cuando alguien grita El parrando está prendido Cánteme el caballicero primito que estoy herido Por un amor que hace días se fue y me abandonó el nido Yo como soy complaciente y en el verso relancino Les canto lo que me pide con sabor y con estilo Que me dio la fortaleza, la tierra donde he nacido Donde mi viejo leal me formó con gran cariño Junto a mi mala Isabel y con viejitos queridos Por ello soy la que soy un cantante divertido Y si Dios me da licencia, quién se contarán conmigo Pa' defender a Maní y al folclor con heroísmo Bueneme la arpa, farreña Guay. Oso de el pez. Quay. Mamla. El pez. Quay. Mamla. La dulce. Quay. La dulce. Quay. 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 Si ustedes no me abandonan y me siguen apoyando Sigo mi rumbo tranquilo Defendiendo con altura, con valor y patriotismo El pasaje sabanero, el joropo y el corrido Porque no hay cosa más linda que la música de jazz No estoy más que convencido Y para mí es un honor que me ha añadido Escogido entre tantas voces criollas que tiene el llano bravido Pueblo querido, este canto es para ustedes por el favor recibido Que me dieron a ti un tiempo con mucha humildad lo digo Porque un cantante sin pueblo es como un bronco perdido Como caballo atrapa por un pajo en el tejido Es como un llano sin garcia, sin caballo y sin novillo O como un amanecer sin que cante un gallo fino O una parranda sin arma y copleros divertidos Aquí yo estoy por ustedes, son ustedes los testigos Un llano estrella llanera, les dejé escuchar mi trino Por el centero del canto, mucho tropiezo he tenido Ustedes me han levantado, las veces que me he caído Por cuestiones de la vida, el día que murió mi hijo Recibí todo el afecto, de todo este pueblo unido No tengo como pagarles, el amor que me han tenido Lo único que puedo darles es mi melodía y mi trino Mis canciones de despecho, para el que esté adolorido Llanura del casanare nuevamente está tu hijo Representando la herencia de un pueblo criollo y tranquilo Que viva mi casanare y todo el chano bravillo Muchas gracias ¿Les gustó o no les gustó? Bueno, gracias por su cariño, de verdad Ahora sí quiero agradecer Con mucho cariño, con mucha humildad Primeramente a Dios me voy a quitar el sombrero Para que ustedes me le regalen un aplauso bien bonito Al señor Jesucristo que está en medio de todos nosotros Y él se lo merece Él es el único que se lo merece Agradecerle a él Agradecerle a la administración de este municipio Por este evento tan bonito Tener en cuenta mi nombre, señor alcalde Tony, muchas gracias hermano Que mi Dios me lo bendiga Gracias por creer en el talento casanareño Al público de Maní, muchas gracias Y a toda la gente ¿Dónde está Maní? Agua Azul Trinidad Villanueva Monterrey Paz de Arisporo Mis paisanos Bueno, y los turistas ¿Dónde están arriba? Bienvenidos todos Muchas gracias público De verdad me les quito el sombrero Gracias por apreciarnos Y por querernos Y por aguantarnos Un grito que sea para ustedes ¡Juro! Yo creo que esta canción Se la saben ustedes Tomamos el atrevimiento De grabar esta canción Que se llama Le hace falta un beso ¿La han escuchado por ahí? ¿Sí o no? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres que van a cantar conmigo Le hace falta un beso Bueno, y ahí le vamos Suavecito A la mujer que no le haga falta Un beso Que se quede callada O sea, todas están bien El lugar está bien Funcionando completo ¡Qué bueno! Eso me alegra Dice así Él trabaja hasta tarde Para que a ella No le falte nada En su nido de amor Ella lo espera Enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes ¿Se la saben? Las facturas Duro porque están bien lejos Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir ¿Cómo dice la canción? A ver Le hace falta Que le haga sentir Que le haga detalles Que le hable Conoce bien Cómo ganar Su corazón Le hace falta Un beso Sueña con que vuelen En su vientre Mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta Un beso Le hace falta Amor Arriba la mujer Es como dice la histeria Bueno lo vamos a cantar conmigo Voy a ser breve porque Hay un número de artistas Bastante importante Soy muy respetuoso Con el tiempo De mis colegas Quiero saludar Al maestro Teo Galíndez Gran amigo Mi admiración Mi respeto Maestro Julio Pantoja Igualmente Vitico Castillo Maestro Cholo Valderrama Maestra Lady Lara Nancy Vargas Anita Carranza Y todos los artistas Que pasaron por acá Y que seguirán pasando Guayoyo Mi cariño Y vámonos Yo quiero escuchar A las mujeres de Maní cantando Yo sé que se la saben Pero ella siente Que el amor Se está apagando Y que algo Se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Le hace falta Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Como ganar su corazón Como dice ahora sí Le hace falta un beso Sueña con que Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Maní! Bueno, ¿qué tenemos, maestro? Para despedirnos No me puedo despedir de aquí Sin cantar Se rascó el caballicero ¿Se rascó el caballicero? ¿Se rascó el caballicero? ¿Se rascó el caballicero? ¿Se rascó el caballicero? Bueno, con esta canción Les digo muchísimas gracias Hasta otra oportunidad Ha sido un placer Voy a tratar de bajarme Por aquí Yo me siento como Desplazado por acá Para lo menos A darle la mano A algunos de ustedes Saludarlos Écheme la luz Para afuera Para verle la cara A los amigos Yopal, publicidad Sonido de verdad ¿Cómo dice el grito criollo? Hola, hola Bueno, pero aquí ya me siento Un poquito Más cerca de ustedes Para escuchar ahora sí Un grito, un grito, un grito Bueno Bueno Esta canción Vamos a recordarla Que tendrá el caballicero Que últimamente lo he visto En las cantinas borrachas Yo creo que perdió el sombrero Y su viejo sillonero Sigue pegado a un sarrampio Ya le robaron el freno El cabezonga y el caos Silvan panajito triste Como implorándole al llano Consuelo pa' su quebrar Y un pollarito en el hombro Pero en vez de basta y ven Le va a guardiante en un brasco Y una carta en el bolsillo Que la mira cada rato ¿Cómo dice? Cuando él anda en sus cabales Tiene hasta buenos modales Y es muy humilde el caracho Le androdyma Pero una traición lo carga Siento una cara amarga Bravo, delicado y guapo Cuentan que por una lama Se echó a perder el muchacho Votó el trabajo y no ha vuelto A los que hacen rejelaco Miren como un hombre bueno Lo daña un amor varaz Lamentable que a un llanero Resuelto completo y macho Diento arriba de un caballo Que guapo pa' los coñazos Un par de piernas lo tenga Mira, lamiendo sal en un plato Y que vivan los caballeros del llano Gracias El trago se lo agradezco hermanito Muchas gracias Yo quiero cantar sobrio Para todos ustedes Maestra Anita Carranza Mi salud, mi respeto Dale compadre Dale la fecha Bueno, muchas gracias Dale, vale Bueno, vamos Muchas gracias Trasnochador de camino Caballicero mi amigo Venga y charlemos honrar Y vuelva que no hay problema Que borró ni cuenta nueva Le manda decir el blanco Su falta fue por amor Y él se la pasa por ahí Ayendo a la tardecita La hija menor del patrón Mojó su rostro en el llan Me confesó que lo amaba Que no se lo demostraba Con su condición y estrato Pero que sí lo extrañaba En su rucio para hablar Conmigo le envió salud Que regrese, que no dude Que ese amor es puro y franco Prendase de esa cabulla Puede hacer la suerte suya Ya deje de andar borracho Hay un reguero de yeguas De mulentos y potras El padre anda solito Con hormiguito en un casco Bien renco y muy ejerito Lo humilla cualquier charla Triste la caballeriza Un potro en el matar No hay quien engrase las hojas Que están en los carabacos Lo añora el gracio y la estaca Descarmenar los chihuacos Por amor al llano inmenso Llanero regresa la trono Gracias Camilo Malabundiga Gracias, gracias, gracias Ahí está la presentación De nuestro artista invitado Ariel Leal Un aplauso para él